El IBEX 35 no ha podido cerrar su tercera jornada al alza. El selectivo se ha dejado un 0,27% y con ello los 9.200 puntos. En Europa las caídas se han ido moderando según avanzaba la sesión y tras una apertura alcista en Wall Street. De hecho hoy la bolsa de Nueva York y la de Londres han vuelto a la actividad tras el parón festivo del lunes. La noticia del día y que ha condicionado el rumbo de los mercados provenía de Italia. La Comisión Europea puede poner una multa de hasta 3.500 millones de euros y no justifica sus números del pasado año y controla su deuda. De hecho hoy su prima de riesgo se ha disparado hasta casi los 300 puntos básicos. Sorprende que en España el bono español continúa en mínimos históricos. En Europa las caídas del sector bancario por las dudas de Italia han sido generalizadas así que en el IBEX se ha sorprendido también que CaixaBank y Bankia hayan sido los valores más alcistas. Han subido más de un punto porcentual. En el lado opuesto hoy Naturgy se ha dejado más de un 2,5% tras una bajada de recomendación y precio objetivo por parte de Goldman Sachs. Y en el mercado continuo tras el subidón del lunes de más del 35% hoy Berkeley se ha dejado en torno a un 12%. Pueden seguir informándose en bolsamanía.com